Bien, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo, llevándoles a ustedes lo que pasa en la ciudad y también a nivel provincial. Ya lo tenemos en nuestros estudios, Darío Coco visitándonos. Bueno, antes que nada, Darío, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, se habla mucho de los empleados municipales, se hablan de varias paritarias, porque también se habla de la paritaria docente, pero ahora la mirada está puesta en ustedes, en los empleados municipales. Sí, bueno, nosotros ayer en la tarde hemos tenido la última reunión de paritarias, donde los intendentes y presidentes comunales debían conformar una oferta salarial para este año. Y bueno, luego de varias horas de debates, no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo, pero sí entendemos que el avance ha sido muy importante en la misma, más allá de que no la hemos podido traccionar para firmarlo al acuerdo, entendemos que no se está lejos del mismo, principalmente teniendo también como referencia lo que vos decías anteriormente, las paritarias provinciales, siempre la paritaria provincial central de ATE y UPCN ha marcado referencia para todos, la de los maestros también. Así que estamos dentro de ese contexto, más allá de que nosotros teníamos el mandato de un plenario de secretarios generales de comenzar con las medidas de fuerza a partir de la semana que viene, si no se llegaba a ningún tipo de acuerdo, pero entendemos que tenemos todo absolutamente como para poder resolverlos antes del miércoles que viene. ¿Es mucha la diferencia entre lo que ustedes piden y el ofrecimiento que se les hace? No, no, yo te decía anteriormente que hay ejes importantes de la negociación, que estamos bastante de acuerdo y que prácticamente lo tenemos cerrado, como por ejemplo el porcentaje que ha ofrecido la provincia a los maestros, entendemos que más o menos en este momento contempla las necesidades, también tener una cláusula de revisión sobre el final del último trimestre del año para ir monitoreando cómo va la evolución del salario con respecto a la inflación, que para nosotros también es muy importante. El tema de tres tramos en el pago de ese porcentaje, que para nosotros es fundamental comenzar ahora con el mes de marzo, para que en el primer trimestre esté contemplado el desfasaje de inflación, más algún punto de recuperación, algunos puntos de lo que hemos perdido del año pasado, eso también está de acuerdo, está acordado. Bien, esos ejes fundamentales, ahora lo que falta es ponerle un número a este primer tramo que es fundamental para nosotros, para que sea no solamente de contemplar y contener la inflación, sino también de recuperar, como te decía anteriormente, algo de 2020. Y luego ir dividiendo los otros dos tramos. Entendemos que en general se está muy cerca del acuerdo, por eso tenemos expectativas de no llegar a ningún tipo de medida gremial. 35% para los docentes dividido en tres tramos y luego vos lo que decías, una revisión en el mes de octubre. ¿Cuál sería el número ideal que ustedes tienen pensado para el primer tramo? Bueno, nosotros entendemos que este porcentaje que ha otorgado la provincia es un porcentaje interesante como para poder hacer un análisis. No digo que sea el número exacto para acordar, pero entendemos que se puede hacer algún tipo de evaluación del mismo si aparece ese número. Y si no, bueno, también está un poco abierto a la dinámica. Nosotros no tenemos por qué copiar y pegar lo que ha hecho la provincia, pero si no sirve de referencia, tal vez existe algún tipo de metodología que sea superador a ese, que nosotros nos lleve en forma inmediata y traccione un aumento a los trabajadores. La verdad que estamos muy complicados con la pérdida del poder adquisitivo, principalmente por lo que genera la inflación. Ganarle a la inflación creo que es la gran premisa cada vez que se habla de paritaria. ¿Cuál es la actualidad hoy de los empleados municipales? Bueno, nosotros hemos trabajado muchísimo el año pasado, ha sido un año muy difícil para nosotros y hemos podido, en todo ese contexto tan complejo, cerrar una paritaria que no estuvimos de acuerdo y no ha contemplado ni contenido toda la necesidad, pero fue un 20% para el mes de enero. Desde ese lugar entendemos que un 16%, porque la inflación fue al 36%, nos está quedando ahí que realmente se ha notado y se anotan los salarios, pero en esa evolución hemos conseguido un mínimo en que cada trabajador no gane menos de 35.172 pesos. Entendemos que eso no contempla ni puede contener las necesidades, pero en ese contexto para nosotros es importante inyectar a los que menos ganan un aumento superior al 20%, que es lo que hemos hecho. Te saco un poco de la paritaria y hablamos de lo que es autonomía municipal, porque son varias las ideas que surgen en relación a esto, alguna paritaria regional, menos concejales, no te digo que hablemos de algún tema en particular, sino de la autonomía en general, ¿cuál es la opinión que te merece? Bueno, nosotros entendemos y hemos también siempre defendido el tema de la autonomía municipal y comunal, en tanto y en cuanto sea concebida de descentralizar todas las medidas que se toman a nivel gobierno provincial o nacional, darle realmente esa autonomía, pero no solamente para tomar decisiones con respecto a los trabajadores o a una paritaria, sino con respecto a los ingresos del municipio y de la comuna, que son los que realmente luego podés traccionar para generar obras o generar mejores salarios en general. La autonomía sola para quitar la paritaria y la discusión central es un tema que sinceramente para nosotros no nos perjudica ni nos toca absolutamente nada. Es más, creemos que en general la paritaria central puede contener a todos los trabajadores municipales y comunales de la provincia, que la regional sería un poquito más compleja. Ahora, sin los ingresos de los municipios y comunas reales, los ingresos que realmente le van a permitir tener decisiones propias y autónomas, entendemos que no tiene ningún tipo de consenso ni consistencia en la misma. Darío, como siempre, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias.